Hay mosquitos por todas partes Pero La película Inside Out o Intensamente No sé si la han visto, les recomiendo que la vean Y en esta película vemos Unas emociones adicionales Que no existían Ya que Riley, la protagonista Su vida se hace más compleja Y hice un carrusel En mi Instagram donde compartí Algunos de estos pensamientos No tan a fondo como voy a entrar hoy Y la recepción fue muy buena Muchas personas me han escrito, me han dicho Wow, yo nunca lo había visto de esta manera aplicado al canto Y lo quiero compartir con ustedes hoy Quiero aclarar que yo no soy psicóloga Yo no tengo preparación en esa área Pero como cantante Yo les puedo contar mi experiencia Manejando este tipo de emociones Que vemos en esta película Y cómo podemos aprender a trabajar con ellas En vez de que ellas trabajen en contra de nosotros Y en la película Vemos a este personaje Que es muy nervioso Que toma control de la vida De este personaje Que está entrando a su edad De ser una adolescente Soy ansiedad ¿Dónde pongo mis cosas? Y yo siempre he visto la ansiedad Como algo malo Y cada vez que tenía momentos de ansiedad En el escenario Yo pensaba ¿Por qué me pasa esto? Y trataba de luchar contra la ansiedad Y en la película Una de las cosas que Ellos comparten Dentro de los mensajes Es que la ansiedad es necesaria Porque la ansiedad Nos ayuda a prepararnos Para el futuro Si yo no tuviera ansiedad Por hacer este video Por ejemplo Porque los voy a dejar Ustedes sin contenido este mes Esa ansiedad Me impulsa a crear videos Pues es ansiedad buena Porque es una ansiedad Que te ayuda a Get things done Hacer las cosas Cuando las tienes que hacer Y cuando vemos la ansiedad Desde ese punto de vista Vemos que sí nos ayuda Pero cuando la ansiedad Se convierte en un martirio De que empezamos a procrastinar Por tener pensamientos catastróficos De que es que me va a ir mal Cuando voy a cantar Es que a mí siempre se me salen los gallos Es que yo siempre me desafino O empiezo a pensar en eso que pasó Que me va a volver a pasar Y empezamos a ruminar En los pensamientos Ahí es que la ansiedad Se convierte en un problema Y puede desembocar fácilmente En pánico escénico Lo cual muchos de ustedes sufren Tengo una serie entera Sobre el pánico escénico Y lo voy a poner por aquí ¿Ok? Para que los que estén interesados En ese curso gratuito Lo puedan hacer Hasta con ejercicios Que pueden hacer que sí Funcionan Porque yo los utilizo muchísimo El otro que habla la película Es la envidia Ojalá fuera tan alta como ustedes Soy envidia Y esto es lo que no hablamos Lo suficiente Una vez yo escuché un podcast De esta chica Que explicaba la envidia De una manera genial Ella dice que la envidia Es cuando nosotros Vemos que alguien tiene algo Y no nos sentimos capaces De lograrlo ¿Ok? La admiración por el otro lado O la envidia de la buena Como dice mucha gente Es aquella que yo veo Que alguien hace algo Y digo ¡Ah! Que bien lo hace Y me motiva A llegar ahí Me pone una barra Sube mi nivel De cantar Mi nivel de ejecutar ¿Cómo sabemos Si estamos rayando En la envidia? Bueno Comenzamos a compararnos Fuertemente con esa persona Ojalá fuera tan alta Como ustedes Pensamos que lo que tenemos No es suficiente Nos desenfocamos Y comenzamos a prestar La atención Más a la vida De esa otra persona Que a nuestra propia vida Hay que peinarnos Igual No reconocemos Nuestros logros Como logros importantes Todas esas cosas La envidia Fuera de control Puede provocar Muchas cosas Que yo hago Porque yo he experimentado Envidia también En algún momento Yo dejo de seguir A esas personas Muchas veces Porque no es la persona El problema El problema soy yo La que tiene que bregar Con esa emoción Soy yo Y voy a hacer Todo lo posible Para evitar Que esas emociones Se salgan de control O que me quiten El enfoque Ahora Usar eso Como un arma Para motivarnos Y a decir Wow Si esta persona Logró esto Significa que yo Lo puedo lograr también Y en ese camino Vas a descubrir Que tú tienes Tu propio camino Tu propia manera De hacer las cosas La otra cosa Es la vergüenza Esperándote ¿Cómo te llamas? Él es vergüenza Bienvenido al Cortel general Vergüenza Mejor con el puño No No Dame cinco Parece que te suda Mucho la mano Amigo La vergüenza Muchas veces Lo vemos como algo malo Y si lo es En muchos aspectos Pero la ventaja De la vergüenza Es que la vergüenza Nos protege Nos protege De A lo mejor Hacer cosas inapropiadas O sea A veces A veces yo Pienso que un video Le va a ir bien Y me pongo a sermonerías Y después cuando lo miro Yo Uy Eso como que no me quedó Tan bien Y me da un poquito De vergüenza Bueno la vergüenza Es un filtro Te ayuda a determinar Si esa acción Que vas a tomar Te va a ayudar O no ¿Ok? Ahora a veces Por vergüenza No nos tomamos riesgos Yo he hecho ridículo Muchas veces Muchas veces me he parado En un escenario Y no he estado 100% preparada Y he pasado una vergüenza Pero eso no significa Que yo no puedo aprender De ese error Entonces Hay ¿Verdad? Es un balance Es importante Que te expongas Cuando estés listo Pero que tampoco Vivas Pensando que nunca Estás listo Que te da vergüenza Que te vean Que te da vergüenza Que tu familia Te escuche cantar Que se chave Desde Puerto Rico Decimos que se chave No importa Lo que los demás Piensen En el sentido De que la vergüenza Tiene su función Y debemos estar Agradecidos De que existe Pero a la misma vez Tenemos que Darnos la libertad De explorar Meter la pata Hacer las cosas mal Pasar la vergüenza A veces Y pues mi gente Como ustedes saben Todo lo que hago Es de corazón Lo único que pido a cambio Es unos deditos arriba Gracias El aburrimiento El aburrimiento Fue mi personaje favorito De esa película Porque el aburrimiento Es una de esas cosas Que es necesaria Para la creatividad Y muchas veces No lo vemos así A veces Estoy aburrido Pues tengo que Meterme al celular O tengo que Ponerme a estudiar La música A veces hay que Tomarse pausas Pausas de hacer Absolutamente nada Y bregar con Nuestros pensamientos A veces los estudiantes Empiezan muy motivados Que se comen el mundo Pero cuando llega El momento De hacer las escalas No las quieren hacer No practican O simplemente Como que Lo que quieren Es cantar en la clase No quieren corregir Porque piensan Que se supone Que yo disfrute Esto 100% Y si el canto Es maravilloso Y lo disfrutamos Muchísimo Cuando lo hacemos Pero Es importante Que sea realista Que van a haber Cosas dentro del canto Las escalas Que si la práctica Que si Aprenderte la letra Bien Que si sentarte A aprenderte los detalles Todas esas cosas Toman tiempo Son aburridas Son tediosas Pero necesarias Para que subas De nivel Yo he notado Que más que los principiantes Estudiantes Que ya cantan Que han cantado Toda su vida Y que ha sido Como un regalo Que Dios les ha dado Muchas veces Pecamos de esto Y el otro personaje Que me fascinó Aunque salió Bien poquito Fue la nostalgia La nostalgia Es esta viejita Que sale Y ¿Verdad? Como no es su tiempo Pues la eliminaron Del shot Esto yo lo veo mucho En las redes sociales Especialmente Los cantantes Que ya somos Más viejitos Vamos a ponerlo así 30, 40 De ahí en adelante Tendemos A tener Ciertas preferencias Musicales Muy fuertes Y a veces Descartamos Las generaciones nuevas O pensamos Que todo lo nuevo Es malo Que lo de antes Es mejor Que ya los cantantes No cantan Como antes O comenzamos A mirar nuestra voz Con nostalgia Como que yo antes Cantaba esos agudos Y ahora no me salen Tengo 60 años Tengo 70 años Y ya no puedo hacer Las cosas que vocalmente Antes hacía Sin pensar En el canto La nostalgia Es importante Porque es lo que Te va a dar Las memorias Para continuar Evolucionando Como cantante Pero cuando Miramos A nuestro pasado vocal Con un lente negativo Tendemos Tendemos A tener Un presente Que no es fructífero No mejoramos vocalmente Porque estamos Atascados En el pasado También pasa Con la técnica vocal Muchas veces Hay cantantes Que se Abrazan De la técnica vocal Que aprendieron Hace 10 15 años Atrás Y piensan Esto es lo correcto Y no hay otra manera De ver las cosas Y mire mi gente El canto Sigue evolucionando Sigue avanzando Nadie tiene Todas las respuestas Eso es bien importante Nadie tiene Todas las respuestas Pero Cuando vemos Nuestra técnica vocal Como un amuleto Que hay que guardar Que hay que mirar Con mucha nostalgia No nos abrimos A aprender Cosas nuevas Cosas actualizadas Y yo pienso Que eso es importante Para nosotros Los cantantes Y los vocal coaches También Con esta película Realmente aprendí Que es importante Reconocer Cuando esas emociones Están a flor de piel ¿Por qué? Porque nos están dando Un mensaje Nos están diciendo Haz algo Y te quiero ayudar Están ahí para ayudarte De alguna manera Y el reconocerlas Y mantenerlas ¿Verdad? Bajo control En el sentido De que no Tomen el timón De nuestra vida Todo el tiempo Sino que estén ahí Cuando las necesitamos Es muy importante Bueno Espero que este video Les haya gustado Un poquito diferente Pero pues Ahí vamos Besote Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!